El jueves 28 de marzo, si sos quemero tenés una cita de honor, porque nosotros, que somos la vanguardia de verdad, fuimos los que inventamos el Día del Hinchas, hace 10 años, con un banderazo descomunal, en vez de ir a putear a los jugadores, los fuimos a apoyar. Como vamos por la positiva, como vamos siempre para adelante, esta vuelta para festejar, esos 10 años de ese gran invento quemero, lo vamos a hacer juntándonos en la sede de Huracán, 28 de marzo, acordate, jueves año, a las 5 de la tarde, en la sede de Huracán, y de ahí nos vamos caminando, en OJ, hasta el Congreso, en el Congreso, gran show, gran. Y después de ese show, mirá, vení, empatas hasta el obelisco, del Congreso, hasta el obelisco, empatas, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, los del interior, que en vez de irse, vienen a pasar las Pascuas acá con nosotros, jueves 28 de marzo, jueves santo, 5 de la tarde, en la sede, nos encontramos, por Huracán, y por el festejo de los 10 años de lucha. Abrazo, te espero. Mirá que va a haber rock and roll, y grande sorpresa. Mirá que va a haber rock and roll, y grande sorpresa.